Un acelerón a 65 kilómetros por hora y todo ha terminado en menos de 6 segundos. Solo que, no es el caso. Aturdido y desorientado, el impala logra escapar milagrosamente. La caza ha sido sigilosa y perfecta y se ha quedado con las manos vacías. Y es que 6 de cada 7 persecuciones del leopardo terminan en fracaso. La estrategia de caza de un leopardo depende de que encuentre un escondite. Pero, ¿cómo capturas a tu presa en un lugar donde literalmente no hay donde esconderse? He ahí el reto al que se enfrentan los perros salvajes de Zambia. Esta manada estrechamente unida está compuesta por una hembra adulta y sus 12 retoños del año pasado. A diferencia del solitario leopardo, la supervivencia de los perros salvajes está supeditada al trabajo en equipo. Los perros que juegan juntos, trabajan juntos. Cada mañana, la manada sale a cruzar la llanura desnuda, esperando encontrar presas. La madre decide qué dirección siguen. Y el resto permanece cerca. Seguirán avanzando así durante kilómetros hasta que encuentren el tipo adecuado de presa. Las cebras adultas constituyen un reto demasiado grande.